Me gusta Canal 9, mi familia es Canal 9, este sí es tu canal. Tú eres Canal 9, todos somos Canal 9, este sí es tu canal. El siguiente programa es un material audiovisual sin ningún fin lucrativo. Hemos realizado este especial con el único objetivo de entretener al espectador. El acceso al cementerio se hizo bajo los lineamientos y permisos de las autoridades correspondientes. Algunos nombres y rostros fueron omitidos para proteger la integridad. Queremos destacar que todas las grabaciones se hicieron con respeto en este campo santo. Te recomendamos ver este programa con las luces apagadas. Toda la responsabilidad de cualquier acto corre bajo la producción de Webshow y no de la empresa. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, el día ha llegado. Por fin nos encontramos en Chignautla, Puebla, un lugar con mucho misticismo. Soy Marcus Lara, iremos en este preciso momento hasta el cementerio de la comunidad de Tezotepec. Así es que damos inicio a este especial de terror 2017. ¡No se lo pierdan! Chignautla, un hermoso municipio enclavado en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Un lugar que destaca por su cultura y tradición, la gente amable y sus bellos lugares. La comida sabe a ese rico sabor a gentileza. El aire que se respira es de tranquilidad y serenidad. Hemos elegido a nuestro vecino colindante por todas las muestras de afecto en las emisiones de este programa. Hay una historia que nos llamó mucho la atención y que tiene que ver con el panteón de la comunidad de Tezotepec, ya que presuntamente ahí se alojarían los restos de un personaje catalogado como villano sanguinario. Hay habitantes de esta zona que comentan que han visto a lo lejos personas vestidas con indumentarias que no corresponden a la época, es decir, personas vestidas como en épocas antiguas. La Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado de México que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y las milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de la llamada Ley Calles, que proponía limitar el culto católico en la nación. Fue en este movimiento cuando maestros de la región fueron martirizados por bandoleros cristeros. Todo esto a raíz que tras el arribo a la presidencia del general Plutarco Elías Calles, las relaciones entre el gobierno y los católicos empeoraron, ya que Calles consideraba que un católico no podía ser un buen ciudadano, separando el clero de la educación. Cuenta la leyenda que se les cortaba las orejas a los maestros que encontrarán realizando prácticas fuera de lo establecido. De hecho, se les llegó a llamar como los desorejados. Se dice que mataron a unos educadores al mismo tiempo en esta región por un grupo llamado Camisas Rojas, presuntamente provenientes de lugares cercanos a Chiknautla. Dice este relato que el líder de este movimiento fue perseguido por mucho tiempo y asesinado dándole sepultura en el cementerio de la comunidad de Tezotepec. Es por eso el interés principal de esta investigación. Pero lo que nos encontraríamos sería muy distinto. Para ingresar a un cementerio, se tienen que solicitar los permisos correspondientes a las dependencias encargadas de custodiar estos lugares. Por eso, nos dirigimos a Chiknautla para conseguir todas las autorizaciones, las cuales se dieron de forma fluida agradeciendo al municipio. La mañana de ese mismo día, nos dirigimos a verificar este panteón y buscar algún relato extra, para lo cual algunas personas nos hablaron de la presunta existencia de una anaconda colosal que rondaba este campo santo en búsqueda de alimentarse de algunos restos, para lo cual la mayoría de los vecinos nos negó rotundamente. Ya, lo viera a ver la gente, ya lo hubiera matado porque siempre andan sepultando los vecontitos. Y más, aquí hay velador. No, yo apenas, pero no, no he escuchado nada. Honestamente, yo no soy de acá, como para tener... Más información. Bueno, sí soy de acá, pero no tengo la antigüedad como las personas legítimas, originarias de aquí. Entonces, no he oído yo de leyendas de este panteón. Otra cosa. Yo soy muy escéptica, no... Es muy difícil que crea yo cosas. Le puedo decir que puedo venir a las 8 o 9 de la noche y estar aquí solita y no tengo temor. Una vez fuimos a pintar una capilla y se nos hizo de tarde y ya estaba oscuro, pero quería terminar la capilla. Entonces, ya la luz del día no era suficiente y se nos hizo de noche por acá, como eso de las 11, 12, cosas normales, no típicas. Rumores, nada más, porque bien, bien... Así fue como nos dimos a la tarea de llenarnos de valentía para entrar a este lugar pasadas las 9 hasta la medianoche. Para ello, contactamos a un apasionado del tema paranormal, Rubén Canela, quien con gusto nos indicó la historia relatada al principio. Además, demostrar interés por ver lo que podríamos encontrar en este sitio. También nos acompañaron valerosos televidentes de Canal 9 de Impactel, quienes aceptaron el reto propuesto en emisiones anteriores. Antes de ingresar, se dieron algunas instrucciones. Bueno, ya la mayoría de ustedes me conocen, los que no me presento, mi nombre es Rubén Canela, investigador del fenómeno paranormal en la zona de Tezuitlán y todos los alrededores. Y aparte, como le acabo de mencionar aquí al señor, yo siempre voy por los hechos concretos, directos y documentados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto no es desorden, no es relajo, jóvenes. Esto es un trabajo y es muy, muy serio. Quien se sienta capaz de estar allá adentro, adelante. El que no lo puede decir desde este preciso momento, no hay ningún problema. No podemos hacer desorden. No podemos estar todos juntos siguiéndonos. Por favor. ¿De acuerdo? Porque eso, para el ámbito que es paranormal, no nos ayuda. No nos ayuda. Porque si vamos en filita y toco al señor, el señor toca al frente y se hace un completo desorden. Entonces, por favor, mucha seriedad. No se me sugestionen. No por escuchar un grillito vamos a brincar. Por favor. Esto es seriedad completa y total. Así como nosotros los vivos, también tenemos que tener respeto a las personas que no están con nosotros en cuerpo. Pero probablemente nos encontremos ahí en espíritu. Y tenemos que ser muy respetuosos del tema. Si no ven nada, no hay de qué asustarse. ¿Vuelvo a preguntar si tienen alguna duda? ¿Seguros? ¿Vamos a trabajar? Después de las instrucciones, Rubén ingresó para pedir permiso a las almas que habitan en este lugar. Un acto que preferimos no televisar. ¿Qué es lo primero que se debe hacer en un lugar antes de entrar? Pues primero mucha seriedad y no sugestionarse. No sugestionarse para nada. Porque, como siempre lo he dicho, si no lo vemos no nos asusta. Podemos escucharlo, pero vamos a ver qué sucede. Muy bien. Comentabas algo acerca de amuletos. ¿Qué tipo de amuletos nos pueden servir en determinado momento en este tipo de locaciones? Mira, hay muchos amuletos, piedras, como son los cuarzos, ámbar, ajo macho, que es algo muy apegado a la tierra. Y jala las malas vibras, lo que mucha gente conoce como el mal aire. Ok. Entonces, pues nos hemos equipado con poco. Hay gente que se prepara más para entrar a este tipo de lugares. Debemos de venir más preparados, pero ahorita venimos como en una estación light. Claro. Claro, para no ser tan grotescos, pero sí tenemos que venir muy bien preparados, concientizados más que nada. Al ingresar, la temperatura bajó más de lo normal para estas horas. Los nervios se hicieron presentes y comenzaron las primeras manifestaciones. Algunas de estas aseveraciones se hicieron posible gracias a un dispositivo electromagnético que llevaba a nuestro invitado. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos, en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos, y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Algunos de nosotros escuchamos algunos ruidos provenientes de una mujer. Por ahí, ahorita que llegamos, ¿verdad? El carro, vea que se tiene soledad, no alumbra muy bien la flecha. Veo como si alguien hubiera pasado así rápido, porque realmente no le puso mucha atención. De blanco. Sí, yo cuando entré ahorita a pedir el permiso, vi algo similar, pero que pasó más o menos como de esta altura. Ya lo vi por acá. Sí, sí. Sí, sí. Me encuentro con Dulce, ¿de qué colonia de Tesis Leandres? De Atoluca. De Atoluca, mira, casi vecinos. Me da mucho gusto que una chica se aventure a venir a estos lugares. ¿Qué te llamó la atención de venir? Pues sí, algo. Digo, no es que pase algo. Digo, no. ¿Eres escéptica? Sí. Eso ayuda bastante, porque estás relajada. Sí. Bueno, sí. Bien, ¿qué piensas de estos lugares y más que nada visitarlos a estas horas? Pues, en primer lugar, que como dicen todos, que les debemos un respeto a los muertos, pero, digo, todo tiene un porqué, entonces, pues, nada pasa si nos aventuramos. Aquí en Chignautla existió una pandilla de los camisas rojas guiadas por este señor, que es el señor Clemente Mendoza. ¿Por qué venimos aquí a Tezotepec? Tezotepec, porque ya los comentarios, un poquito excepcionando la historia, porque aquí es donde pasamos a lo real, al mito, es que está enterrado en este panteón. De hecho, yo hablaba hace rato con el regidor, que es el que nos hizo favor de venir aquí, que le dice la pregunta si este es el panteón original de Tezotepec. Y ya nos empezó a decir tumbas que datan del 1820, 1840, pero vamos a tratar de buscar las tumbas que vengan del 1926 al 1932, que son las fechas que nos arroja la Guerra Cristera. Entonces, vamos a ver si nos podemos localizar, que es realmente lo que podemos venir, que es el dato histórico. Pero como les comenté en un principio, pues, en este tipo de lugares siempre va a haber actividad paranormal. Nos percatamos que, efectivamente, en este lugar se encontraban tumbas antiguas que datan de finales de 1800 y principios de 1900. Yo alcancé a leer 1901 y yo le puse ahí el 7, ¿no? 1917, aunque realmente son tres, tres. 30 de enero de 1901, entonces es del 1900, está en la década del 1910 al 1919, más o menos. Entonces, Rubén, estaríamos hablando de que este lugar tiene más de 100 años. Por el dato que nos dio el regidor, empezó con operaciones en 1840. 1840. 1840. 1840. González, ¿qué? Antonio González. Agosto 6 de 1897. Agárrala de ajo de perpetuidad. Y qué bueno que son tumbas que realmente ya están en un olvido, pero le siguen respeto. Un vehículo se dio la vuelta, ¿verdad? Escucho a una niña, pero le siguen respeto. Un vehículo se dio la vuelta, ¿verdad? Escucho a una niña. Rubén, junto con la mayoría de nuestros acompañantes, dijeron haber escuchado la voz de un niño. La mayoría nos quedamos impactados con lo que pasaría después. Salimos del cementerio para hacer un descanso. Comenzamos a platicar sobre todo lo ocurrido. Uno de nuestros invitados contó su experiencia paranormal. Bueno, pues aquí desgraciadamente, aquí ya sea uno de mis queridos amigos, que en paz descanse, que murió ahogado. Y ahora sí, siento algo extraño porque siento que viene atrás de mí o quiere ahora sí comunicarse conmigo. Sí, ahora sí nos llevábamos muy bien. Tranquilo, pero ahora sí de momento me tocaron el hombro y pues mi compañero era alto. Y es muy difícil ahora sí que me toquen el hombro a mí. Lo que comenzó como una búsqueda de tumbas antiguas para encontrar algún personaje, se convirtió en la manifestación continua de una niña o un niño. Desde que llegamos hay un niño que nos está siguiendo. A ver si puedes hacer un zoom en la cámara. Está esta capilla, la que sigue, que está aquí al costadito. Por ahí se ve. ¿Un niño? Un niño, claro que sí. ¿Aparentemente de qué edad? Híjole, serán como 4 o 5 años. Te queremos presentar algunas fotografías que captamos donde aparentemente se puede ver unas siluetas. Juzga tú mismo. Después, pudimos confirmar que había un espíritu juguetón de un niño que estaba siguiéndonos desde la llegada a este lugar. Comenzamos otro recorrido por este cementerio, percatándonos de algunos datos sumamente importantes. Bueno, ahora algo que comentaron al principio. Cosas que suceden en el ámbito paranormal y muy extrañas. No había luces en la entrada, si quieres dar un paneo. No había luces del tipo de velas. Y casualmente ya no la hay. Aparentemente hay una por ahí muy tenue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Había una por aquí. Ya la vi, ya la vi. Pero sucede que cuando llegamos... ¿Me entendió? ¿Qué pasó? ¿Llegará en algún momento a manifestarse? Todavía no es hora. Ok. Comentabas que la actividad paranormal más fuerte son regularmente a partir de las 12. La fuerte es a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. ¿Por qué siempre se dice que a las 3 de la mañana comienzan estos fenómenos de forma más fuerte? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, para los que profesan la religión católica, Cristo falleció a las 3 de la tarde, por lo cual la hora inversa son las 3 de la mañana. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero esto ya es en el ámbito religioso. Ok. Pero aquí la coincidencia es que sí, Susana. Ok. Entonces, las 3 de la tarde siempre va a ser la hora del Cristo y las 3 de la mañana siempre va a ser la hora del diablo. Ok. Es la hora inversa, digamos. Es la contraparte. La hora inversa. Bien. Ok. Vamos detrás tuyo, Rubén. También por los dominios que tiene el panteón, quiero pensar, argumentar, que tenemos tumbas sobre las tumbas. O sea que ha habido generaciones aquí. Exactamente. De generaciones tras 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 generaciones. Bien. En este momento vamos a hacer un enlace para Facebook Live de forma muy corta. Saludamos a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos en el panteón municipal, bueno, el panteón de la comunidad de Tezotepec. En este lugar se comentan muchas cosas que ya las hemos explicado y que las podrán ver de forma más amplias en el especial que habrá más adelante. Vamos, acompañados de Rubén y estamos observando que comienzan estos testeos para verificar la actividad paranormal en este lugar. Les repito, es una cuestión seria, es una cuestión de respeto porque en este lugar pues están sepultados seres queridos, ¿no? Más adelante también daremos algunas anécdotas. Tenemos una tumba de 1908. Soledad Velázquez. Soledad Velázquez. Soledad Velázquez. Octubre 15 de 1908. 1908. Entonces, esta sería una parte de las tumbas. 1947. No les aconsejo pasar por ese lugar. No pasemos por ahí. ¿No pasemos por ahí? Hay algún motivo. Es fosa común, perfecto. No hay que pasar de ahí. De para acá. Pasa, que pase la luz. Adrián, necesito que me alumbre. Los nervios se fueron intensificando cada vez más. ¿Será el alma de un niño el que quiere contactarnos? ¿Será que hay algo de otro mundo que quiere hacerse notar? ¿O será simplemente nuestros nervios y la sugestión de este lugar? La última palabra, la tienes tú. Nosotros solo presentamos el material que recogimos y que se nos hace interesante exponer. Recapitulando, Rubén, para los espectadores que se van aparte sumando la transmisión, también para los que nos estarán viendo en Canal 9 de Impactel, has detectado la presencia de alguien. Sí, un niño que nos anda, este... Bueno, ¿me han dado la lata? Ahí hay una cruz pequeña blanca. ¿Dónde? Allá, al lado de la que está con el mosaico. Está, mira, acá. Acá, de hecho. Sí, cara de mi perro. Creo que te diste cuenta, Marcos, que desde el principio... Sí, ¿te hubo un sobresalto? Claro. Regularmente la sensibilidad con la que ya cuentas hace que desde un principio quizás te puedan contactar. Sí, pero... Pues es algo que me pasa habitualmente, toda la vida. Ok. Pero... Pues no trato de hacer rancaso, ¿me entiendes? Es muy... Sí. La estación de Carmen... Oye, después te encontraré, pero sé que por aquí andas. ¿Me puedes apuntar allá? Estamos en la absoluta penumbra y Rubén y el equipo que nos ha acompañado está constatando que si apagamos todas las luces nos quedamos en una penumbra total. Vamos, tenemos cuidado aquí. Cuidado. Está resbaloso. Cuidado. Aquí mejor no pasemos. Mejor hay que pasar por otra parte. Este... El equipo que me sigue, por favor, aquí. Con mucho cuidado. Ok. Marcos, ¿me vienes jalando la machila? No, güey. No te vengo jalando, no, güey. Te lo juro. No, traes... El niño viene con nosotros. O sea, que puede venir entre alguno de nosotros. Marcos, ¿me vienes jalando la machila, güey? No, güey. No te vengo jalando, no, güey. Te lo juro. No, traes... El niño viene con nosotros. O sea, que puede venir entre alguno de nosotros. Sí. Hay que tener mucha precaución. Real, sé que vas a encontrar algo muy, muy bonito ahí, ¿eh? Está bien. El equipo que viene detrás, por favor. Mucho cuidado al pasar con... Con las tumbas. Con las tumbas, porque hay algunas que están... ¿Puedes enfocar aquella capilla que tiene dos torres? Están mal. ¿Luz a las dos torres? Luz a las torres. Este, quiero... Quiero mostrarte, Marcos. Dime. Una de mis herramientas que ocupo. Claro. Adelante. Ocupo un sensor con este teléfono que es electromagnético. Sí. El sensor siempre debe de marcar el magnetismo cero. El magnetismo número cero. Tenemos 26 de magnetismo, por lo cual tenemos actividad paranormal. Ok. ¿Es normal? Sí. Es normal. Como lo comenté en un principio, si vemos que somos mucha gente acumulada, pues por lo general no podemos captar muchas cosas. Ok. La actividad aquí... La actividad aquí reside. Si me permites, más adelante voy a hacer una sesión de economía. Yo soy una persona que cree en el bien y en el mal, pero tampoco descarto la posibilidad de que haya fuerzas mayores que crucen a nuestro plano. Prueba de ello, fue el momento en el que sentí como si una mano pasara por mi nuca. Traté de guardar la calma y evita reaccionar de forma brusca para no hacer caer a mis compañeros en una histeria colectiva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasó? No fui. ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Algo me... Algo lo jaló. ¿Algo me pasó por acá? ¿Algo me pasó por acá? No, 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 es normal, es normal, es normal. Es normal. Algo es estéril. ¿Algo está pasando acá? No, ¿tú qué vas atrás? ¿Llevas la luz? ¿No tenía nada acá? No, nada. Bien. Analizando el material, alcanzamos a escuchar algo extraño. ¿Pasó? 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 Después de dar una vuelta dentro del panteón, Rubén llegó a la conclusión de que la mayoría de las cruces pertenecen a niños, algo que ni siquiera nos atrevimos a pensar desde un principio. La mayoría de la gente que está aquí son niños. ¿Son niños, la mayoría de los que están aquí? ¿Tú lo puedes contar? Niña félica. Navidad. Niño. De 10 tumbas que encuentras 6 son de niños. Niño Jesús Martín. Quiero contarle a la gente que nos está viendo que efectivamente, Rubén, ¿esto es algo normal? No lo había visto. Bueno, aquí... Sí, pero no tanto así. Bueno, pueden constatar que dice niño, con todo el respeto al mundo. Niño. 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 Ya, señora. Dime. Fuera de cámara. Todo pintaba tranquilo de nuevo, hasta que de repente nuestro compañero, Enrique, que estaba en la cámara, notó un ruido extraño en el sonido ambiental. Lo que encontraríamos sería terrorífico. ¿Hay algo que se está moviendo ya, Rubén? Muy brusqueamente. Ajá. ¿Dónde está el viento? No sé. Bueno, es... Quiero... ¿Estás grabando, Quique? Sí. Quiero decirle al público que en este momento el equipo con el que ingresamos nos hemos fragmentado, al igual que para que también las personas que nos acompañan puedan experimentar de propia cuenta el visitar un panteón de noche. Pero eso también nos lleva a ver algunas cosas. Posiblemente podamos ver personas que están teniendo su equipo y posiblemente. Rubén, Rubén. Este, no grites. Solo llama tranquilo, no pasa nada. Están teniendo su equipo y posiblemente. Rubén, Rubén. Están teniendo su equipo y posiblemente. Rubén, Rubén. Este, no grites. Solo llama tranquilo, no pasa nada. Sí, por aquí está el niño, no te preocupes. Es un niño lo que está con nosotros. Lo que nos está, quizás, persiguiendo en este momento sea parte de alguna de las tumbas que hemos visto. Bueno, no nos están persiguiendo. Ellos están en su lugar. Ok. Y los invasores somos nosotros. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no nos están persiguiendo. Sencillamente, pues, como que en el caso de un espíritu de un infante, pues, se siente como que atraído de que alguien lo venga a ver. Ok. ¿Me entiendes? Ellos realmente no saben, por lo que yo sé, ellos no saben realmente que están en otro plano dimensional. Ok. Después, con mucho gusto, les iré explicando, si me permites, qué son los planos dimensionales. Nosotros estamos en una dimensión, ellos están en una cuarta. Entonces, esto es lo que pasa. O sea, ellos ocupan mucha energía para tratar de comunicarse con nosotros, para poder toc... Para poder tocarnos, para poder hablarnos. Ellos gastan mucha energía. Por lo general, no es muy frecuente. Aún no estamos en una hora idónea, pero vamos a hacer todo lo que se puede. Muy bien. ¿Llega en algún punto el lente, el espíritu, el alma, llega a hacer daño? ¿Nos puede llegar a hacer daño? No. ¿De ninguna forma? No. De ninguna forma. Eso se denomina como un postergates, que son los fantasmas o los espíritus que ya hacen una agresión. Pero estamos en un camposanto. Exacto. Es un lugar de descanso para ellos, ellos aquí no agreden. Muy bien. Entonces, eso está también a favor por parte del equipo, que no vamos a observar un ataque como tal, ya que estamos en un camposanto. Pero lo que sí puede haber son manifestaciones paranormales fuertes. Han sido muchas las experiencias recolectadas hasta el momento. Antes de continuar, te queremos mostrar algunas psicofonías que pudimos analizar. Recapitulando, Rubén, para los espectadores que se van a partes humanas. Que se van a partes humanas. ¿Pasó? 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 Pero le siguen respeto. Pero le siguen respeto. Pero le siguen respeto. ¡Rubén! 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 Antes de ingresar de nueva cuenta, Rubén nos platicó sobre datos importantes que hay que conocer sobre las puertas de un panteón, además del significado del uso del cigarro, también sobre algunos casos del cerro de Chignautla. Rubén, hicimos un pequeño descanso a las afueras de este lugar. Un rito, no recuerdo el nombre, para serte sincero no recuerdo el nombre, pero sí lo existe, que dentro de la misa hacen una especie de rito para decir que las almas se queden aquí descansando y a partir de la puerta hacia afuera no pueden salir. Entonces, me percaté de ello porque hicimos una sesión de psicofonías afuera y pues no nos resulta, ¿no? Y casualmente entramos y te estás dando cuenta que el teléfono se empieza a activar. Otra de las cuestiones que quisiera preguntarte, que también ha sido una de las preguntas más frecuentes de los suscriptores de este programa y de este canal, el significado del cigarro. ¿Por qué se dice que el cigarro es importante al entrar a un lugar de este tipo? Bueno, no es para entrar. Siempre cuando entramos a un cementerio, nosotros que somos investigadores, o las gentes que van a velorios o a sepulcros saliendo del panteón deben de fumarse un cigarro para expulsar la mala energía que pudiera ingresar a nosotros, ¿no? De lo contrario, comentabas que es un error fumar dentro de este lugar. Exactamente. Sí, es un error total porque lo que queremos es expulsar las malas energías, las malas vidas que tenemos nosotros, pero si lo hacemos adentro lo que hacemos es ingerirlo. Es ingerirlo. Y para la gente que está más adaptada a lo que es paranormal, el espiritismo, cómo las personas se dedican a ser limpias o eso, te pueden corroborar ese dato. Muy bien. Cambiando un poco de tema y también por el interés de algunos que nos ven a través de este canal, nos comentaban, estaban muy cerca del Cerro de Chignautla, el cerro se ve precioso de día y de noche es una vista fenomenal, con un cielo tan despejado que el día de hoy se ha prestado de una forma increíble. Bueno, el Cerro de Chignautla también cuenta sus historias muy aparte, pero también de este punto y de una noche muy clara, ¿se pueden avistar cosas? Son temas variados en el Cerro de Chignautla, tanto las cuevas, que son muy enigmáticas, pero sufre mucho el Cerro de Chignautla de avistamientos ovnis, es un tema de ufología. Mucha gente, espero que se haya dado cuenta, llegando al cerro, en las rocas hay simbología extraterrestre, que luego yo te voy a corroborar ese dato con fotografías que tengo para que corroboren bien las simbólogas. Esta simbología data de años, añísimos atrás, es algo que no podemos constatar de 100, 200 años atrás, pero que existen, que no hay personas que puedan descifrar estos garabatos, por así decirlo, que hay mucha gente, muchos jóvenes que comentan que son grafitis, que son actos quizás de, no sé, de estar ahí jugando con las piedras, pero no es así. No, bueno, por lo general no te puedo responder a ciencia cierta, porque no es mi campo, lo conozco, pero no es lo mío, pero sí, realmente mucha gente lo puede tomar como vandalismo, como ser ocioso de estar descansando y estar rayando ahí, pero son muchas las coincidencias que ahí se ponen. Muy bien, recapitulando, hace un momento tuvimos la presencia de un niño, tú desde un principio lo notaste y tuviste un sobresalto, lo notamos desde el principio, no quisimos hacer el acto más evidente para también guardar la calma con el equipo que nos acompaña, pero tú fuiste en búsqueda de este lugar y nos encontramos con algo que no esperábamos, que son muchas tumbas seguidas de infantes. Sí, es lo que he comentado yo con el señor regidor que nos da permiso, yo he visitado muchos panteones, pero me sorprende la cantidad de infantes que hay aquí, por lo menos en lo que llevamos, de cada 10 tumbas 6 son de infantes, entonces me sorprende, no sé por qué, sería meternos más a investigar en el dato, pero sí corresponde más datos del municipio. Más datos que en este momento quizás no tengamos a la mano. Gracias por ver el video. Rubén, hace un momento íbamos a ir precisamente a este lugar donde tú habías avistado una cara, ¿qué cara viste? Bueno, literalmente es una cara muy macabra, me atrevo a decir que es la muerte en sí, en su reflejo, lo planeamos volver a regresar ahí, pero sencillamente por psicofonías nos regresaron, yo por seguridad de todos nosotros decidí que mejor no era lo correcto ir y creo que también todo el equipo lo sintió. Claro, y lo que sí percatamos y el equipo está consciente de eso, notamos unos sollozos, unos sonidos de una persona, un niño, no lo sé. Bueno, en aquella zona era como más de adulto y de una persona molesta, yo creo que lo que nos está dando a entender es que la dejemos con el dolor que tiene en este momento, pero sí fue muy fuerte y no lo más lo escuchaste tú, lo escuché yo, lo escucharon muchas personas, espero que en tu trabajo también se escuche, pero creo que tenemos buen material y va a salir a relucir bastante. Muy bien, para concluir, ya para ir finalizando esta emisión especial, lo más notable, niños. Niños, en todos los años que llevo en esto, es la primera vez que me encuentro con un panteón tan pequeño con muchos infantes, entonces sí valdría la pena más adelante si quisieras retomar este caso, porque veníamos por datos históricos, que al final siguen siendo eso, no, historia, pero ya estando en el campo como que nos cambió tantito la jugada. Sí, 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 o sea, yo realmente no pensaba encontrarme con esto, yo digo, como lo dije al principio, no venía yo a buscar la tumba de este personaje en sí, pero sí buscar la leyenda de la persona que dicen que se aparece y que espanta y todo este rollo, pero nos encontramos con muchas cosas muy diversas y pasa en todos los cementerios, ¿no? Sí, claro, y también una leyenda que se cuenta mucho de esta parte es que se comenta de una anaconda, una víbora gigante que rondaba en estas... ¿Volvió a sonar eso? Tenemos algo extraño, pero bueno. No sé qué sea, es algo... Como un crujir o un rechinido de puerta, algo así se nos escucha, pero bueno, son parte que nos está sucediendo ahorita, ustedes lo están contrastando ahorita los que nos lleguen a ver, y pues bueno, ahí está el material. Retomando lo de la anaconda, muchas personas en este lugar dicen que ven una víbora gigante o que se ha dicho. Cuando están haciendo los sepulcros también llegan a notarlo, o en el día los visitantes que vienen aquí a ver a sus deudos, pues ven los hoyos de una íbora. Bueno, ¿esto sigue quedando entre paréntesis? Sí, claro, no lo podemos constatar de noche porque nos falta muchísima luz, pero lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que en este lugar suceden cosas. Sí, como en todos los lugares que son Camposanto, siempre van a ser este tipo de visitaciones. Muy bien, como conclusión, ¿cuál es tu conclusión de esta investigación? Pues lo de siempre, mucha emoción, me gusta mucho a mí venir a este tipo de lugares, gracias por la invitación que me hiciste, y pues cuando guste yo estoy a las órdenes. Concluyo que es una buena investigación, me deja muy, este, ¿cómo te puedo decir?, muy crédulo a que haya tantas tumbas de infantes, y yo me voy a dar a la tarea más adelante de buscar el porqué. Probablemente pueda ser un cementerio de infantes, o sea, para no especular bastante, ¿no? ¿Saben qué? Falleció un niño, bueno, sí, pues allá al cementerio de infantes. Es impresionante, las imágenes las están viendo en este momento en la televisión, también las tumbas, una tras otra, tras otra de niños. Es un caso que es de poner atención, pero también la naturaleza misma de un cementerio lo admite como tal, ¿no? Pero sí nos llevamos esta gran sorpresa de que hay muchos niños en este cementerio. Sí, muchos niños, y desde el principio que llegamos juegan con nosotros, te diste cuenta, nos llaman. Yo te agradezco nuevamente la invitación que me hiciste, y estoy a las órdenes de todos ustedes. Bien, en este momento finalizamos el especial de Terror 2017. Soy Marcus Lara, continúen en la programación de este canal. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!